Muy buenos días chicos, los saluda el profesor Inclan, esperando que se encuentren bien, que estén pasando buena semana y que se estén preparando para el primer parcial, puesto que estamos próximos a iniciar el periodo de exámenes. Mientras tanto, aquí continuamos con nuestra materia de fundamentos de mercadotecnia, donde hemos visto que la mercadotecnia es un proceso de intercambio, ¿para qué? Pues para satisfacer las necesidades del ser humano. Bueno, igualmente vimos, hablamos un poco de cómo se hacía la mercadotecnia anteriormente y esto nos lleva a la época actual. Algo que considero, es entendido por todos nosotros, que la mercadotecnia como la conocemos en estos momentos, pues tarde o temprano nuevamente tendrá una evolución, un giro. Y hemos estado analizando justamente cómo es que la mercadotecnia, pues tiene su importancia en la economía, en la calidad de vida y demás. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de mercadotecnia. El proceso de mercadotecnia se puede definir como la manera de encontrar una oportunidad de mercado. Es decir, cómo puedo introducir al mercado algo que sea requerido por los consumidores. Esto se refleja principalmente en tres situaciones. La primera situación es cuando algo escasea. Vamos a verlo de esta manera. Mira, ¿qué ocurre cuando nuestra mamá nos manda por las tortillas? Que todo el camino vamos rezando. Que no haya cola, que no haya cola, que no haya cola. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si llegamos a la tortillería y vemos que está la cola, primera, ¿cuánto tiempo se nos va a ir? Y segunda, tal vez de alguna manera estamos pensando, ¿y si se acaban las tortillas? ¿Y si se acaban las tortillas? ¿Y si se acaban las tortillas? ¿Verdad? A quien le ha pasado que a lo mejor llega, lo van a atender y le dice, ya se me acabó la masa, joven. Bueno, entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué puse el ejemplo de las tortillas? ¿Por qué es justamente eso? La gente, hablando metafóricamente, tendría que hacer cola para esperar su turno y que se le pueda despachar o otorgar el producto correspondiente. Vamos a imaginar lo dicho. Estamos en la fila de las tortillas y de repente vemos que abre una tortillería nueva. ¿Qué haría mucha gente? Pues se iría a la nueva tortillería, ¿verdad? Que a final de cuentas le va a otorgar el producto que está buscando. Ajá. Tal vez haberlo explicado de esta manera es con un producto sencillo, un producto básico, pero el esquema es justamente ese. Hay que procurar visualizar cómo sería con productos de mayor nivel. Ajá. La segunda situación es cuando un producto existente, disponible y o al alcance es suministrado de nueva manera. ¿Qué significa esto? Un producto, por ejemplo, no sé si lo conozcan, posiblemente sí, el llamado BioShaker. ¿Qué es el BioShaker? Es una tabla de ejercicio que vibra y según que con esta vibración emula el hecho de que tú estés trotando, estés corriendo, estés caminando. Pero, ¿qué pasa? Que el BioShaker, digamos primario, es nada más la tablita y tiene una como basecita para que la puedas colocar donde sea requerido. Pero, si tú la quieres cargar, mover, desplazar, sí es algo incómodo. Entonces, ¿qué pasó? Que el productor de BioShaker se dio cuenta de esto, se dio cuenta que su producto tuvo buena aceptación y sacó el, digamos, BioShaker Plus. Que es exactamente lo mismo, pero con la diferencia de qué? De que tiene rueditas. ¿Rueditas para qué? Para facilitar su traslado. Esto, ¿qué provocó? Que mucha gente que ya había comprado el primero, dijera, ay, de saber que iba a salir ese, mejor me hubiera esperado. Pero, pues, ¿ya qué? ¿Sí me explicó? Entonces, es exactamente el mismo producto, pero está siendo suministrado, otorgado de una nueva manera. Que sí, que esta nueva manera busca resolver las dificultades de la entrega anterior. Pero no se limita a esto. Otro producto conocido por nosotros, Boing. ¿Qué es Boing? Es una bebida saborizada de fruta, fresa, tamarindo, mango, durazno. ¿Qué pasaría si en algún momento vemos que sale al mercado Boing de Limón? Ahí está. El mismo producto está siendo otorgado de una manera nueva, de una manera diferente. Y también tenemos otra situación, otra opción de mercado. Es cuando existe la necesidad, pero no existe el satisfactor. Es algo, chicos, que hay que reconocer, estamos viviendo en estos momentos. El coronavirus. ¿Cuál es la necesidad? Pues justamente, la cura, la vacuna contra el coronavirus. Porque hay gente, hay un amplio mercado, que en estos momentos la necesita. Pero no existe. ¿Qué va a pasar entonces cuando finalmente exista, se cree la vacuna contra el coronavirus? ¿Sí me explicó? ¿Cuánto mercado, cuántos consumidores no la van a adquirir? Y por si lo están pensando dirán, bueno sí, pero eso puede provocar que entonces, la vacuna contra el coronavirus tenga un precio bastante elevado. Bueno, pues sí chicos, es digamos una contraparte del hecho, pero sí, es algo a lo que nos podemos enfrentar. ¿Va? ¿Va quedando claro? Todo esto que analizamos anteriormente, nos va a conllevar a qué? A pues justamente determinar estrategias, tácticas y técnicas. ¿Para qué? Pues justamente para poder ubicar el producto en el mercado, hacerlo llegar a los consumidores. Ojo, en ocasiones, una vez que el producto ya está colocado, diversas circunstancias pueden provocar que digamos, en ciertos periodos, se repita alguna de las ocasiones que acabamos de ver. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé si llegaron a conocer Blockbuster, posiblemente sí, pero ¿qué pasaba? Cuando una película estaba a punto de salir en formato VHS o incluso DVD, Blockbuster hacía ¿qué? Una preventa. Es decir, si tú a Blockbuster le pagabas 100 pesos promedio más o menos, eso aseguraba que cuando saliera la película en formato VHS-DVD, tú ibas a tener tu copia asegurada. Vamos a suponer que esto estaba limitado a 100 piezas. Es decir, una vez que se acaben estas 100 piezas, no implica que no se podía conseguir el producto otra vez. Pero entonces, ¿qué? La gente tenía que esperar a que hubiera un nuevo abasto. ¿Ajá? ¿Sí chicos? ¿Sí quedó claro? Pues justamente estas son nuestras áreas de oportunidad de mercado. Espero que haya quedado todo claro. Igualmente, vayan revisando, que estén al corriente de sus apuntes y demás. Y cualquier duda o comentario, me lo hacen saber, por favor. ¡Gracias!